En la ciudad de Uberaba, en Brasil, fue asesinado José Guillermo El Ñeñe Hernández, esposo de la señorita Colombia María Mónica Urbina, que se encontraba en una feria ganadera representando al Cesar. El hombre salió del evento y tomó un taxi, el cual minutos después fue interceptado por sujetos que lo atacaron con arma de fuego para robarle un reloj marca Rolex. Según Triángulo Noticias, medio brasileño, Hernández fue trasladado al centro hospitalario más cercano, donde falleció mientras era intervenido. Repudiar este hecho, de verdad que es un mensaje de solidaridad, nuestras sentidas condolencias a la familia, de este empresario tan querido por muchos de los vallenatos, así que aspiramos a que se esclarezcan esta situación cuanto antes. María Mónica y su esposo fueron asaltados en junio del año pasado por la banda Los Rolex en el norte de Bogotá, hecho que alerta a las autoridades de Colombia y Brasil y se convierte en un dato importante en la investigación. Se espera que el féretro del ganadero sea trasladado lo antes posible hacia su tierra natal, Valledupar.